Hoy estoy muy optimista, no porque yo cambie de humor, mi humor es muy, muy constante, pero estoy más optimista que otras veces porque en el horizonte se dibujan unos días de tal claridad que hoy la naturaleza no llega a colmar como rebosa mi espíritu de alegría pensando en los días que van a llegar. Si el porvenir se abre ante nuestros horizontes mentales y vamos a prepararlo. Estamos preparándolo, pero hay dentro de la mente de mi potencia creadora, que es mucha, está la idea de preparar unas acciones previas a la acción pública o colectiva reconocida en la calle. Estamos ya preparando algunas que naturalmente no las vamos a revelar hasta que sea la luz pública la que las revele. En ese momento vais a comprender, todos los que me habéis apoyado incondicionalmente, cómo habéis acertado. Cómo el camino que he emprendido no había otro, por mi conocimiento de la historia, de la política, del pasado, del presente y porque no analizo nunca el futuro en función de los deseos, sino siempre en función de los datos que ya están presentes en la realidad. Pero no para proyectarlo hacia el futuro, que es un error de los futurólogos. El futuro nunca es una proyección hacia delante de los datos o de los hechos conocidos en el presente. Porque la creación humana es tan permanente que el presente lo modifica. Y toda planificación sobre el futuro, si no tiene en cuenta las tendencias que están ya actuando en el presente, son siempre fracasos, utopías, tonterías, perder el tiempo. Animado por esa visión cercana de las metas que nos han guiado a fundar nuestro movimiento de ciudadanos hacia la república constitucional. Estará pronto más justificado que nunca. No habrá contradictores, claro, habrá enemigos, adversarios. Pero dentro no habrá ni una sola duda que somos un solo hombre. Sí, un solo ser humano que incluye a hombres y mujeres. Parece mentira que el lenguaje sea tan pervertido que tenga que, como digo, un solo hombre tenga que hablar también de mujeres. Si es un solo hombre, incluye también a las mujeres. Nosotros no somos socialdemócratas. Y para empezar a no serlo, hay que rechazar el lenguaje tonto, ridículo, falso, demagógico, propagandístico de la socialdemocracia. Quería transmitir antes de empezar que tengáis confianza. Estamos en el camino adecuado. No hay la menor sombra de duda de que no nos hemos apartado jamás un centímetro del camino recto. Que tenemos la previsión del futuro. Que tenemos suficiente inteligencia para saber distinguir lo que es teoría de la acción y los momentos de cada una. Y también sabíamos por intuición mía y porque vosotros lo habéis comprendido rápido, que el momento de la acción se estaba acercando. Y ya estamos en la acción y ya hay personas que siguen el movimiento y que escriben en los comentarios que se ve claramente que están ya inspirados en una próxima acción.